¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente Y vámonos, ¿cómo no? Con Peacemaker ya en línea Yo soy el que está usando a Chameleon Era inevitable que... que bueno Que fuese Mirror Match, wey Todos ahorita están con Peacemaker, cabrón Ok, no sé por qué no salió la explosión sónica ¡Ay, cabrón! ¡Wow, wey! ¡Eso fue súper random, eh! ¡Bien, cabrón! Traigo a Chameleon por lo versátil que es, chicos La verdad no se puede hacer mucho daño a comparación de este wey que trae Scorpion Pero Chameleon es muy versátil, entonces es muy ocasional Entonces tal vez si no dominas tanto un personaje como yo a Peacemaker en este momento, cabrón Te va a resultar muy útil, por eso traigo precisamente a Chameleon Ya luego lo traeremos con otros cameos, ya que sepamos mejor cómo se ocupa cada cosa Es que... No entiendo, cabrón ¿Por qué no me da la explosión sónica, wey? ¡Vamos! 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 No sé por qué mi cerebro se crashea, wey Wey, qué mierda, de verdad, cabrón Uy, la cagó Uy, wey No supe qué hacer ahí al final, cabrón No supe qué hacer ahí en el perro final, wey Cuando lo tenía ahí acribillado en la esquina, no supe cómo acabar, wey Me bloqueé bien, cabrón, wey ¡Adiós! 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 Es que yo me para empezar aquí, me confundo quien soy yo, wey ¡Vamos! ¡Thúrter! ¡Bien! ¡Muy bien en el hotel! ¡Muy bien en el hotel! ¡No, no, no, no! ¡Excelente! ¡Igly! ¡Ya solito me mando al diablo con eso, eh! ¡Igly! ¡Ya! 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 ¡Explosando al Forbear! ¡Ya! ¡Campo de fuerza! ¡A ti, gravedo! ¡Igling! ¡Igling! ¡Torbelo! ¡Guau, güey! ¡Qué predicto, güey! ¡No! ¡Igling! 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 ¡Torbelo! Soy una mamada, güey. Se perdió, güey. ¡Guau, güey! ¡La cagaste horrible, cabrón! No, no le iba a hacer el fatal blow, güey. O sea, por mucho que tuviera ganas, güey. Hay que evitar la toxicidad. Dale, recuerdo, chicos. Directo a todas las... No sé si ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Directo a todos los días por la plataforma morada. Estoy como muy lindero. Y si no, esos directos son recibidos al canal secundario. Que está en la descripción. ¡Action! ¡Igling! ¡Igling! ¡Glug! ¡Guau, se fue en Flawless, güey! De plazo no me pude acercar, cabrón. ¡Guau! ¡Igling! ¡Guau! Y por qué se fue así arriba esa madre. ¡Guau! ¡Guau, se fue en Flawless! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Explosionen! ¡Porque! ¡Ay, bien cabrón! ¡Ay, bien cabrón! ¡Ay, bien cabrón! ¡Ay, bien cabrón! ¡Ay, güey! ¡La paciencia juega un papel indispensable! ¡Ay, bien cabrón! 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 ¡Es que por qué no hizo lo de la cerbatana, güey! ¡Ay, bien cabrón! ¡Ay, bien cabrón! Wow es que es que me estoy me estoy me estoy creando gacho de mi cerebro me estoy creando gacho en mi cerebro es que no me la creo wey que no me está dando lo del sonic boom o como se llame y bien cabrón lo que vas a darle vas a darle una última chicos ya me debería de haber ido en esta cabrón porque sí que la siguiente la voy a perder no se vaya a quedar una más no sé por qué le cuesta tanto a veces hacer el sonic boom me parece que no sé cómo se llama eso justamente no muy bien cabrón vean cómo le cuesta cabrón no 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 ¡Bien cabrón! ¡Clavado penetrador al estilo indio! Bien cabrón. Como ven, se pueden hacer varias cositas. Peacemaker, Chameleon, la verdad. Como ven, se hacen mejor tal vez con Scorpion. Cuando se trata de combo, también es toqueño y Stryker. Ya depende de cada quien. Pero bueno, ya es de cada quien. Yo utilicé a Chameleon por el hecho de lo versátil que es. Y como ven, funciona porque tiene mix-up. Y Peacemaker tiene pocos mix-ups. Entonces, es el mix-up de Melina. Tienes la esa madre de Jade. Y tienes para saltar con lo de Kitana. ¿Sabes? Entonces creo que es tan versátil Chameleon que si vas a empezar a usar un personaje que no sabes bien qué cameo le entra, Chameleon es una gran opción. Sin embargo, como puedes ver, sacrificó algo de daño para tener toda esa versatilidad. Pero bueno chicos, ahí está un poquito de Peacemaker con Chameleon y Peacemaker en general. Vamos a traer más cameos a ver qué tal. Pero bueno chicos, sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que se pueden suscribir y dejarse hermosísimo. Pulga arriba en la puerta de abajo. También les recuerdo, directo todos los días por la plataforma morada. Por si gustan ir a ver, estoy como Bulicero. Y si no, esos directos son resubidos al canal secundario que va a estar en la descripción. Pues sería todo de mi parte chicos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.